Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta décima edición de Startup Spain, que ya por título España 3.0, necesitamos resetear el país. Startup Spain es un foro promovido por la Fundación Rafael del Pino y por ESADE, cuyo objetivo fundamental es contribuir al debate en torno a las startups, a los fondos de capital riesgo y en general a todo el mundo del emprendimiento. Como comentamos, estamos ante la décima edición y hablar de diez ediciones desde mi punto de vista pone en manifiesto al menos tres cuestiones. La primera es que estamos ante algo que no es una moda, algo que ya no es pasajero, sino que estamos hablando de algo que tiene una vocación de permanencia y de estabilidad. En segundo lugar, estamos hablando de algo que no es utópico. Es decir, a lo largo de estas diez ediciones hemos tenido la posibilidad de ver muchísimos casos de éxito, de muy diferentes enfoques, de muy diversos perfiles de actividades y sectores muy variados, y por lo tanto es algo que va más allá que trasciende a casos concretos. Por lo tanto, no es una moda, no es algo pasajero. En segundo lugar, no es algo utópico. Y en tercer lugar, hemos visto que no es una panacea. Esto no es una solución para todos, por supuesto, en el mundo del emprendimiento. Pero sí que estamos constatando que supone, no sé si es un paradigma, pero al menos sí un enfoque nuevo, un cambio cultural, una actitud distinta para hacer frente a un entorno tan incierto y tan volátil y tan rápido como el que estamos todos viviendo. Es verdad, y nada más dejo de nuestro objetivo, que no debemos caer en ningún tipo de autocomplacencia. Los retos son múltiples y a mí, si a bote pronto, se me plantean al menos cuatro grandes retos. En primer lugar, la necesidad de aumentar la base de emprendedores, que tengamos más emprendedores con vocación de estabilidad, con vocación de permanencia, con regularidad en sus actuaciones. En segundo lugar, el disminuir la tasa de lo que se denomina tasa de abandono o tasa de fracaso, es decir, aquellos proyectos, aquellas actividades que se inician y que al cabo del poco tiempo desaparecen. Necesitamos, por lo tanto, darles de mayor solidez a estos proyectos y, bueno, aspectos como la digitalización o la internacionalización, que posteriormente se analizarán, creo que son aspectos claves para dar esta mayor solidez a los proyectos. En tercer lugar, como tercer reto fundamental, el crecimiento. Yo creo que una de las constantes de estas ediciones de la startup es la necesidad de apoyar a determinadas empresas, a determinadas proyectos en su crecimiento. Y no solo es un apoyo de tipo financiero, sino es la necesidad de crear un entorno, un ecosistema que facilite el crecimiento de esos proyectos. Y, finalmente, estamos hablando que el mundo está cambiando, que ha cambiado mucho, pero el mundo va a seguir cambiando mucho. Y, por lo tanto, tenemos necesidad de aplicar un enfoque dinámico, un enfoque dinámico en el cual la formación permanente desempeña un papel absolutamente clave. Nosotros, en nuestra experiencia, lo que pone manifiesto es que aquellos emprendedores con más formación son aquellos emprendedores que tienen mayor capacidad de permanecer, de crecer, respecto a otros que afrontan la emprendeduría con menor formación. Y eso es, precisamente, desde el punto de vista de SADE, nuestra contribución, el tratar de formar, mejorar el capital humano de los emprendedores. Y esta es nuestra modesta contribución a esto que se llama el reseteo del país. El reseteo del país, que al final es una cuestión que no es de una organización, de una institución pública, de una empresa, sino que nos corresponde a todos, cada uno, en nuestro ámbito correspondiente. Por lo tanto, por mi parte, simplemente agradecer, por supuesto, a todos ustedes la asistencia, agradecer a la Fundación Rafael del Pino, su colaboración, este magnífico auditorio, en la presencia de su director y buen amigo Vicente Montes. Agradecer, por supuesto, a los integrantes de la Mesa Redonda, que en términos también le tenemos hoy un cartel absolutamente de lujo. Agradecer también a Campus Party, su colaboración, la difusión del evento. Dejar a todos ustedes una sesión, una jornada, una startup muy fructífera y a dar paso a Javier Santiso. Javier Santiso, persona absolutamente conocida en este mundo, profesor de SADE, autor del libro España 3.0, Necesitamos Resetear el País, e inspirador y fundador de esta idea, de esta iniciativa de Startup Spain. Muchas gracias y que la jornada sea muy fructífera. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero que quisiera es también agradecer, no voy a dar de nuevo todos los agradecimientos, pero es verdad que es una tarde muy, muy especial para mí. Primero porque habéis sido prácticamente unos mil en inscribiros para este evento. Pruebo que hay mucha fuerza en este país y desde luego por temas de innovación, digitalización, internacionalización, educación, lo que vamos a hablar. Luego también agradecer, por supuesto, a los que han aceptado la invitación en el panel. Están aquí Josep, José María, Federico, Javier, Marek. Están todos cuando les planteé venir, pues han dicho que sí para esta sesión. Y luego, si me permitís, un agradecimiento muy, muy especial para mi hija, que es probablemente, seguro, la más joven de este auditorio actualmente. Tiene ocho años, está aquí tomando ya notas y el libro, como sabéis, le está dedicado. Es decir, al final, este libro, la idea era de, son recuerdos del porvenir, el país que me gustaría que viviésemos todos, cuando mi hija, que tiene ahora un poquito menos de diez años, cuando tenga unos veinte años, el país que me gustaría que viviera. Y esto es el tema del libro, nada más y nada menos, también agradecerle a Eliana, a Susana, a mi esposa, por el tiempo robado este verano a escribir este libro. Es la primera vez que asisten a una presentación de este tipo. Y obviamente, cuando hablamos de recuerdos del porvenir, del país que podríamos ser, lo que hay que hacer es, por supuesto, arrancar con el país que somos también. Y de manera innegable, también somos este país. Una clase obrera sin obras, esto es la historia de nuestro desempleo. Una clase media sin medios, hay cuatro de diez familias españolas que tienen por dificultades a cerrar el fin de mes, esto también es nuestro país. Una clase alta sin clase, no todos, por supuesto, esto es el bombardeo de noticieros que tenemos en la prensa, corrupción, etc. Bibliotecas sin libros, hemos conseguido crear bibliotecas sin libros, hundir 12 millones de euros en este caso, en una biblioteca que no tiene ningún libro. Pero también hemos sido todavía más espectaculares con aeropuertos sin aviones. En este caso es un aeropuerto que costó más de mil millones, estaba previsto que tuviera dos millones de pasajeros por año, no tiene ninguno. Ciudad de las ciencias sin ciencias, yo creo que parte del problema es que necesitamos meterle a las cosas a todo, a nuestras vidas las cosas, a nivel profesional, personal, sustancia a las cosas. Una ciudad de la cultura sin cultura, no importa aquí las autonomías, como veis, son dos extremos de la geografía, Santiago y Valencia, en los dos casos. Aquí estamos hablando de 400 millones para crearlo y todo el presupuesto de mantenimiento. En el anterior también era un presupuesto importante. Y todo esto lo sabemos. Entonces, es un punto de arranque, pero el viaje al cual os quiero invitar es un viaje un poquito diferente, que es lo que quiere también, lo que quise con el libro. Y este viaje empieza cuando yo tengo probablemente la edad de Eliana. Y esto son las carreteras de los Pirineos españoles en 1980. Es cuando yo estoy cruzando la frontera con mis padres, y una de las anegos del libro arranca así. Básicamente, vivíamos en París, cogíamos la autovía francesa, durante 800 kilómetros tenéis un despliegue absolutamente aburrido para niños de 8, 10 años. Nos dormíamos en el coche y cuando estábamos llegando, a punto de llegar a la frontera española, le pedíamos a nuestros padres de despertarnos. No porque teníamos la ilusión de llegar a España, no, porque la aventura iba a empezar. Porque tú pasabas de los carriles de las autovías francesas a esto, a caminos de si te cruzabas un coche en frente, prácticamente uno de los dos se tenía que sacrificar. Yo he visto coches tambalearse en los barrancos de los Pirineos españoles. En 1981-82, esto era la aventura absoluta. Imaginaros la excitación que teníamos los críos que éramos, cruzar la frontera en caravanas militares con coches de 50 coches y metralletas de los dos lados porque le ponían bombas en Donosti, en San Sebastián, a las matrículas extranjeras. Esto era España. Y esto yo tengo todavía la memoria de este país. Estos son mis recuerdos de lo que era quizás un España 1.0, que es muy reciente. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es esto, recobrar esa memoria inmediata y probablemente el orgullo de lo que ha hecho este país. Hoy en día ya no existen esas carreteras. Y es igual de aburrido hacer los 800 kilómetros por la parte francesa a los 800 que había entre los Pirineos españoles hasta Galicia, donde íbamos al final. Antes lo recorríamos en 16-20 horas, el mismo kilometraje. Ahora no, ahora se terminó. Ahora tenéis autovías que funcionan. Una infraestructura que está instalada en este país, que es obviamente una infraestructura no de primer mundo, puntera en el primer mundo. Autovías, trenes de alta velocidad, la T4 que tenemos. Tenemos una infraestructura absolutamente espectacular. Otra manera de leerlo, este gráfico lo utilizo mucho, es que este mundo, obviamente, el mundo 3.0, es también un mundo de oportunidades. Y esta es una oportunidad que España, como otros países europeos, tenemos que aprovechar. Básicamente, como veis aquí, durante 500 años no pasa prácticamente nada desde el punto de vista del PIB per cápita. El PIB per cápita de Inglaterra, que era un proxy del PIB per cápita mundial, no se mueve. Como veis, se queda ahí prácticamente plano. Y cuando llega la revolución industrial británica, se empieza a febrilizar, empieza a moverse. Y sobre todo, lo que es más impactante es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, 150 años, se acelera todo. La densidad y la intensidad de los choques tecnológicos va en aumento. Y estamos en múltiplos ya de uno, dos, incluso dos y medio, con lo que llamamos el Internet de las Cosas, el Internet industrial. Esto es único, o sea, no hemos vivido nada comparable en la historia de la humanidad. Y esta ola se va a hablar durante el panel, me imagino, pues simplemente se está acelerando. ¿Qué significa esto? Que obviamente hay que sobrevivir como empresas a la densidad y la intensidad de los choques tecnológicos. Entonces, lo primero que hay que hacer, antes de hablar de reseteo, de los cambios que aquí voy a comentar, es destruir mitos sobre España. Esto lo estuvimos trabajando a mediados de los 2000, cuando el país se nos hundía, no sé si recordáis que éramos titulares en la prensa británica, y nos llamaban, pues eso, como los pigs, los famosos pigs. Pues el famoso pig español, esto es lo que ha hecho, que muy pocas economías en el mundo y en España, en Europa, han tenido este recorrido. Yo vengo del mundo de los mercados emergentes, de las economías emergentes. Esto es un comportamiento de una economía emergente. O sea, la velocidad con la cual España ha crecido es espectacular. Como veis, en 1960, 4.000 dólares de PIB per cápita, y estamos hoy en día con la crisis en 30.000. Es decir, incluso con el resbalón de la crisis en 30.000. Para decirlo de otra manera, España ha creado el equivalente del PIB nominal, o sea, la riqueza creada es equivalente al PIB nominal de Suecia y Holanda acumulados. Entonces, esto es lo que ha hecho el país, y esto es absolutamente único. Solo conozco un país que tiene una trayectoria comparable de la OCDE, que es un país que le gusta también muchísimo y le interesa muchísimo a Josep, que es Corea. Pero no hay otro, es decir, no hay otra comparación. Esto, y además con una velocidad increíble. Si lo queremos mirar con nuestros amigos alemanes, que es el punto de referencia en Europa, pues esto es una serie de 150 años, y es ver cómo España estaba divergiendo o convergiendo con Alemania. Y lo que tenéis es, ¿veis? Incluso picos de dos y medio, múltiplos de tres, de dos, tres, de divergencia con Alemania. Pues hemos tenido, con el 2.0 de la democracia, de la llegada de Europa, del mercado, una convergencia a partir de 1986, espectacular, que en realidad ya empezó antes. Estamos prácticamente a la convergencia total con Alemania cuando estalla la crisis, en 1.1. Esto es bastante también espectacular. Y bueno, podríamos empezar a destruir cantidades de mitos. Yo aquí no os quiero aburrir, muchos los conocemos, la internacionalización de las empresas, del IBEX, tenéis algunas que vamos a mencionar esta tarde, pues OHL lo tenéis aquí, Telefónica, por supuesto NH, Inditex, etcétera, que se han internacionalizado enormemente, de lo que era a finales de los 90, empresas muy autóctonas, algunas incluso de aldeas, pues han empezado a salir y a comerse el mundo. Empezaron por América Latina, pero no solamente. Y luego, también, de pensar de que nosotros somos capaces de crear startups, unicornios de la nada. Lo que pasa es que nosotros no los creamos en los garajes californianos, por supuesto, los creamos en los lugares más inverosímiles de la geografía española. Por ejemplo, en una punta extrema de Galicia, en un pequeño pueblo de Arteixo, pues nace Inditex. En realidad, nace una tienda de sastrería. Nosotros no creamos en los garajes, los creamos en tiendas de sastrería y nace Inditex. Y fijaros, esto también es el país que somos. Estados Unidos es capaz de crear generación tras generación unicornios, empresas de la nada que alcanzan el top 500 mundial. Por ejemplo, veis, después de 1976, consiguen crear unas 20 que nacen en los años 70, 80, incluso después, y se colocan en el top 500 mundial. En Europa, se nos acabó esa magia, pero la única que viene de Europa y se coloca es precisamente española, es Inditex. Luego hablamos mucho de las startups y es verdad que nos emocionamos con nuestros amigos alemanes, nuestros amigos franceses, suecos, ingleses, que consiguen crear en el espacio europeo empresas de base tecnológica que facturan más de mil millones. ¿Vale? Pues nosotros, el recorrido bursátil quizás no ha sido igual de brillante que la historia antes, pero eDreams o Digeo factura en hoy en día prácticamente 5.000 millones de euros. Para daros una idea, Van Privé en Francia, que es la estrella de facturación de startups francesa, factura menos de 1.500. Skype nunca llegó a facturar obviamente ni siquiera esta cifra. Es decir, estamos hablando de algo bastante inverosímil. más mitos. Hay un capítulo entero sobre los argonautas. Aquí vais a tener el ejemplo de dos argonautas esta tarde que son retornados, Federico González y Javier Cabrerizzo, uno trabajaba en Oracle en Estados Unidos y el otro en Eurodisney. Estos son españoles de la diáspora, ejecutivos, altos ejecutivos españoles y solo he podido poner uno porque si no pues los logos pasan por todas las, desbordan las láminas, pero básicamente todos los logos que tenéis aquí son españoles que están en los comités ejecutivos o en las direcciones generales primer nivel, segundo nivel de estos grupos. Hoy en día, por ejemplo, el consejero delegado de Toys R Us, la juguetera americana que esta le importa muchísimo a mi hija, pues está basado en Nueva York y es de aquí, de Madrid. Y así muchísimos ejemplos. La única extranjera en el comité ejecutivo de BMW es una hija de inmigrantes español, de Orense. Aquí tiro un poco hacia la tierra, ¿no? Podríamos multiplicar los ejemplos. Bueno, más mitos, hay muchísimos, la innovación tecnológica en España no atrae inversores extranjeros, pues no es cierto. Japoneses compraron Everest, alemanes compraron Arsis, americanos compraron Let's Bonus, Softonic, que fue comprada por un grupo suizo. El ejemplo también local, compradores como Telefónica, en este caso Twenty, pero también Athens. Pues aquí hay empresas que han sido muy atractivas, sea para jugadores nacionales, pero también globales internacionales. Una llamada de atención. Esto todo lo que he dicho es cierto, voy a acelerar porque si no, no me va a dar tiempo de pasar rápidamente al panel, pero en Europa nos estamos quedando rezagados y España incluido. Pero no rezagados con Estados Unidos, con Alemania, con Inglaterra, con Suecia, no, rezagados básicamente también con los emergentes. Y lo que tenéis aquí es cómo los jóvenes de millennials, esto es una encuesta que hizo Telefónica hace dos años y luego se volvió a repetir es la más completa que hay hoy en día los millennials de América Latina, de Colombia, de Perú, de Chile, de Venezuela, de México, se ven como líderes digitales. Nuestros jóvenes no se ven como líderes digitales. O sea, en positivo impacta lo de América Latina, pero en quizás no tan positivo impacta que los españoles, los franceses, los checos, los italianos, muchos de los europeos no se ven como líderes digitales. Necesitamos recetar el país pues que los jóvenes españoles son los que menos quieren emprender en Europa del Sur. Esto lo dicen en las estadísticas. Yo tengo una opinión un poco diferente. Yo creo que esto está cambiando y muchísimo, pero es verdad que cuando miras todavía las cifras pues aquí hay un rezago. Yo creo que esto está cambiando muchísimo en España. Lo que sí también tenemos que quizás repensar son los modelos educativos. Si tenemos casi un millón de vacantes actualmente en Europa de ingenieros y pues quizás tenemos que darle más prioridad a favorecer estas carreras de ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones, de todo tipo de ingenierías, de física también, de matemáticos que son muy demandados y van a ser muy demandados en el mundo 3.0. En Big Data se van a necesitar gente que tiene habilidades cuantitativas, también de diseño, de restituirlo. Tienen que saber hablar idiomas, por supuesto, y no solo los lenguajes de programación. El mundo en versión original lo tienen que dominar. Cuando digo el mundo en versión original es el inglés. Este es el tipo de versión original que necesitamos, pero también otro tipo de idiomas. Y como veis, aquí las matriculaciones han bajado de 40% en la última década. Algo no hemos hecho tan bien si no nos hemos enfocado aquí más en esto. Y esto no es que yo tenga o tengamos los que vamos a estar esta tarde una obsesión con la innovación. Aquí hay gente que ha apostado muchísimo por innovar. Y no es que seamos unos moicanes un poco raros que nos despertamos una mañana y pensamos que hay que innovar porque eso es un buen titular en prensa. No. Es que hay que innovar porque es importantísimo para el problema número uno de este país que es el desempleo. Uno de ellos. Probablemente en el socio económico el más importante. Fijaros, los países que tienen el mayor índice de innovación, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Finlandia, los tenéis ahí en la parte derecha de la lámina. Estos son los de mayor índice. Pues no hay magia. Son los que más niveles de empleo tienen. Y los que tenemos el índice de innovación más bajo somos los que estamos rezagados desde el punto de vista del desempleo. Del empleo. España, Grecia, Portugal, estamos ahí rezagados y aquí simplemente no es magia. Es simplemente una relación aquí relativamente sencilla. Uno la puede querer complicar como quiera pero esto es muy importante. La llamada de atención y voy a acelerar un poquito esta parte hablaros de Corea y España. No es porque tenga una obsesión con Corea y no estoy invitando a que seamos coreanos. ¿Vale? Somos españoles y hay muchas cosas que sabemos hacer muy bien y que tenemos que tomar pie sobre estas fortalezas. Pero también podemos inspirarnos de algunos países Israel, en Europa, Dinamarca, Suecia, Suiza. Pero Corea, ¿por qué puse Corea y por qué he puesto el énfasis sobre Corea? Porque Corea son como nosotros. En 1960 es un país muy rural, muy pobre, más pobre que España, más pobre que Colombia. Hoy en día el PIB per cápita es comparable al de España. Han hecho aquí algo espectacular. Es un país que no tiene petróleo, no tiene materias primas como nosotros. Es un país de 50 millones de habitantes como nosotros. Además, justo 10 años antes de nuestro infarto y entrada en la UBIM en 2008, justo 10 años antes ellos tuvieron un infarto masivo en 1998. Una crisis que fue igual de letal, de espectacular a la nuestra. Entonces, es muy interesante de comparar un país con la misma característica demográfica, algunas comparaciones desde el punto de vista económico y ver lo que han hecho entre 1998 y 2003. Entre esos 5 años, cómo han gestionado la crisis y la salida de la crisis y cómo nosotros, 10 años después, entre el 2008 y el 2003, pues hemos gestionado la nuestra. Y veis, voy a pasar todas las láminas más rápido para quedar más en tiempo, pero básicamente es como cuando Brasil se dejó meter un 7-0 por Alemania en la semifinal, o mejor dicho, cuando Alemania le ha metido 7-0 a Brasil en la semifinal del Mundial para tomar una metáfora futbolística. Pues la goleada aquí es masiva. Ellos no han sido campeones del mundo en fútbol, cierto, pero innovación, educación, internacionalización, digitalización nos meten una goleada. Innovación, nosotros, como veis, hemos reducido el presupuesto, podemos poner el año 2013 es lo mismo y salieron los datos para el 2014, fuimos desde un pico y hemos reducido menos 10-15% y hoy en día España invierte en innovación y más de el equivalente de 1.3 del PIB. Corea, pues con el mismo ajuste fiscal igual de espectacular y de impactante han casi duplicado el presupuesto de innovación durante su crisis. Vuelvo a repetir, mismo ajuste fiscal y han casi duplicado el esfuerzo de innovación. Vuelvo a repetir, España tenemos una innovación y más de que es equivalente a 1.3 del PIB, Corea, 4.4 del PIB, 50 millones de habitantes más pobres que nosotros en 1960. Estos han creído que, como dice José María muchas veces, que las reglas del juego no están escritas y las han reescrito de cierta manera. Educación, aquí comparamos en PIB nominal pero obviamente no comparamos en calidad. El esfuerzo cuantitativo es comparable pero no en calidad, voy a decirlo, en internacionalización es donde más comparamos. Killer Apps pues una que tenemos que descargar de manera urgencia de urgencia es la de innovación. Tenéis aquí la capitalización 29% de la capitalización española comparada con 29% de la capitalización coreana. Es decir, mismos países, misma demográfica, misma comparativa de... Y por supuesto tenemos grandes empresas Telefónica, Iberdrola, Inditex, BBVA, Santander, las tenéis aquí. Esos representan 30%, un tercio del PIB de la capitalización bursátil. Pero Corea tiene mucha más profundidad industrial. Aquí no solo tenéis Samsung, que por cierto, solo Samsung invierte en I más D casi más que toda España. Una sola empresa más que toda España. Pero tenéis Kia Motors, Hyundai, Posco, tenéis grupos industriales con mucha intensidad industrial. Obviamente ellos se han posicionado para el mundo del Internet industrial, desde luego. Otra killer app, aplicación de competitividad que tenemos que descargar de manera masiva es la de educación. Aquí tenéis la comparativa de los rankings de PISA, el top 10 mundial. A mí no me impresiona Shanghái, no me impresiona Singapur, no me impresiona Hong Kong, no me impresiona Taipei. Estas son ciudades. si PISA lo quiere hacer bien, la OCDE tiene que comparar con Boston, con Barcelona, con Londres, con Múnich, no con países. Ahora, dicho esto, el primer país, este sí me impresiona muchísimo, Corea. Ahí está, número 5, pero en realidad es el primer país en los rankings de PISA de matemáticas, de puntuación de matemáticas. Nosotros estamos en los 30. Quizás los coreanos se pasaron, ¿vale? Como sabéis, la OCDE tuvo que llamarles la atención de que tenían que estresar mucho menos a sus jóvenes porque también Corea tiene una de las tasas de suicidio más elevadas del mundo. Es decir, esto no es un paraíso, pero imaginar si combinamos esto con nuestra alegría y nuestra energía un poquito más. Somos un país, ahí sí que vamos a golear en esta categoría. Más impresionante, China e India dominan el pool de estudiantes techs, es decir, de ingeniería industrial, físicas, etcétera, ciencias duras de estudiantes que vienen a la Ivy League americana. Y tenéis, veis, China, casi 20% de los estudiantes que van en la Ivy League de estas carreras son chinos, pero China son más de 1.000 millones de habitantes. India, lo mismo, más de 1.000 millones, 15%, pero fijaros el tercer país. Imaginaros 10% de los coreanos que están actualmente estudiando en Estados Unidos de un país que son 50 millones de habitantes. Por decencia no os voy a dar nuestra cifra. ¿Vale? Índice de capital humano, ahí está. Bueno, internacionalización, aquí lo hemos hecho bastante bien. ¿Vale? Y comparamos en exportaciones mucho más con los coreanos, lo tenéis aquí, esto se ha comentado muchísimo en prensa, no insisto. En digitalización, pues probablemente esto está cambiando, España está haciendo enormes esfuerzos, incluso en otros tipos de rankings salimos primeros, pero probablemente aquí tenemos que ganar más intensidad y para estar mucho más cerca también de este país coreano. último mensaje y ya para luego dejar la conversación del panel y básicamente es qué cosas podemos desmarcarnos o hacer en España y de nuevo estamos haciendo cosas muy bien. En el libro se cuento también lo que no va y eso lo tenemos saturado en la prensa. Yo no quiero insistir esta tarde solo sobre eso que lo comenté al principio pero fijaros esto es inverosímil coger una empresa esto es una pequeña empresa de un sector muy tradicional la alimentación o sea cuántas empresas invierten en I más D en alimentación en el mundo y en España pocas ¿vale? Esta es una que viene del sector de alimentación la innovación también puede estar allí tan allí que aquí hubo una persona y luego muchos más chefs en el país vasco chefs en Cataluña con Serrán Adrià y muchos que han seguido que han apostado simplemente por disrupción masiva y colocar España en la punta de lanza mundial en menos de un cuarto de siglo este es Mugaritz es Andoni Luis Aduriz que estuvo aquí estuvo en un startup Spain que hemos hecho con chefs y spin-offs tecnológicas imaginaros la mezcla ¿no? pues estos tienen mucho que compartir Andoni Luis Aduriz Mugaritz 30% del presupuesto anual lo invierten en innovación cierran los restaurantes algunos de ellos y se pasan cuatro meses a innovar en vez de ingresar esto en un sector tradicional y han inventado muchas cosas incluso vajillas 3D algunos de ellos el Bully Foundation Ferran tiene proyectos espectaculares Andoni Aduriz está trabajando con Tecnalia que es un centro de I más D del País Vasco haciendo estos sprays industriales que veis allí esto es un producto novedoso disruptivo industrial el sector tecnológico por supuesto muchas veces me dicen Javier pero en tu libro claro tú estás abogando de que no apostemos por el sector del turismo no no apostemos muchísimo por el sector del turismo pero quizás no deberíamos alegrarnos tanto solo la avalancha de los 65 millones de turistas que está bien que vengan turistas pero la calidad importa muchísimo y cómo te mueves en la cadena de valor al final estos chefs se han movido en la cadena de valor un restaurante dos una estrella o tres estrellas es muy importante para atraer turistas y muchos solo vienen por eso a nuestro país actualmente Amadeus es una empresa cotizada y es puntera líder mundial aquí tengo un amigo que me ha emocionado mucho esta tarde que acaba de llegar de Singapur un amigo de infancia y trabajo en esta empresa hizo el viaje prácticamente por estar aquí hoy que me llevé un subidón veo a mi hija siguiendo apuntando que me llevo otra yo dije no a mi hija después de 10-15 minutos se irá no sigue ahí Amadeus sector financiero pues también innovan se digitalizan BBVA Santander La Caixa muchos de estos bancos se están dotando para un mundo más 3.0 y aquí también hay innovación el sector textil yo me acuerdo en los años 70 en los años 80 los economistas se paseaban por el mundo entero y estaban contando a los europeos sobre todo abandonar el textil eso no es para vosotros olvidaros pues allí en la geografía extrema de España hay alguien que no se ha enterado quizás porque no no le interesaba escuchar los economistas y fue lo suyo y creó Inditex él y muchos más Inditex es innovación pura desde el punto de vista logístico como sabéis y es disruptivo en un sector tradicional como el textil también se puede ser y detrás hubo muchos más Mango Desigual o Adolfo Domínguez muchas marcas que salieron ahora se están digitalizando Zara cuando entra hoy en día el mercado chino lo hace vía las plataformas de e-commerce NH yo aquí no voy a hablar de NH porque está Federico González retornado Argonauta os va a hablar de NH esto es una primera mundial en esta ciudad no hay nada equivalente es el primer hotel en el mundo que ha instalado tecnología hologramas 3D para eventos corporativos esto no existe en Palo Alto vale esto está aquí Cosentino me gusta mucho esta empresa porque de Andalucía acaban de ser las elecciones en Andalucía pues en Andalucía también se innova y Cosentino como sabéis son las encimeras las cocinas esto es una startup que nace en una cantera de mármol de nuevo nosotros las creamos en los lugares más inverosímiles en una cantera de mármol nace Cosentino y que hacen inventan la Silestone como sabéis es un material disruptivo para las cocinas pero en plena crisis en plena crisis 2012 2013 invierten más de 100 millones para una empresa de este tamaño es muchísimo para descubrir apostar por un nuevo producto que es el Decton mucho más resistente esto es una actitud 3.0 y se han internacionalizado muchísimo esto es España 3.0 no voy a hablar de José María mucho aquí pero yo creo que si leéis el libro pues veréis algunas referencias es alguien que empuja a salir de su comfort zone siempre y pues líder 3.0 Ferran Adrià lo mismo alguien que se ha creído que las reglas del juego no estaban escritas en el ámbito de gastronomía Juan Ignacio Cirac ¿quién sabe quién es Juan Ignacio Cirac? bueno veis un poco todo el esfuerzo que necesitamos este señor es probante potencialmente un premio Nobel es español vive en Alemania y es uno de los matemáticos cuantitativos más espectaculares físicos que hay actualmente alguien muy humilde pues que deberíamos tener sobre un pie de estal como país y celebrar mucho más estos son ejemplos de líderes 3.0 esto también es España 3.0 mujeres Edurne Passaban de cierta manera pues es un ejemplo de superación como sabéis es la primera mujer que fue a todas las cumbres las más altas del mundo del país vasco Belén Garijo esta es la consejera delegada mundial de Merck probablemente la española con posición más elevada en una multinacional extranjera actualmente Ana Patricia Botín pues no lo voy a comentar la conocéis de sobra más España 3.0 esta lámina me gusta muchísimo todas me gustan pero esta pues es el país que podemos ser también de recibir acoger extranjeros aquí va a haber uno que es un líder 3.0 ahora lo voy a presentar pero Leopoldo Fernández Pujals este es cubano americano es la única persona que ha creado o contribuye a crear dos empresas cotizadas en el IBEX Telepizza y Justel Mauricio Prieto mexicano cofundador con otro mexicano de E-Dreams de Odigeo y han venido aquí porque este país les ha gustado mucho y han creado ese unicornio también muy grande otro creador de unicornios Martín Varsavsky que fue ha contribuido a Justel también y estos son extranjeros cubanoamericanos mexicanos argentinos que han elegido talento que ha llegado y vino a este país para crear empresas pero por supuesto hay más Marek Fodor lo vais a ver esta tarde ha creado dos empresas ya las que conozco o sea que seguro que hay muchas más que ha contribuido Atrapalo que factura 300-400 millones y ahora está creando una empresa de la cual os hablará que es Cantox Martín Casado este es un español de la inmigración en California ha creado una empresa comprada por más de mil millones por una tecnológica americana esta la creó en Estados Unidos Pere Vallés de Barcelona estuvo aquí en algunas de las reuniones acaba de levantar más de 100 millones para una empresa Skytel que es básicamente el líder mundial de voto electrónico y estos son empresas que están sido creadas aquí o por extranjeros que también han contribuido por supuesto españoles esto también es España 3.0 yo viniendo habiendo pasado prácticamente toda mi vida fuera de este país nací, me crié me eduqué trabajé prácticamente siempre fuera de España me impresiona España me impresiona por todo lo que he contado pero por esto también por la capacidad de aguante espectacular de este país y la solidaridad que hay en este país España es líder mundial desde hace 22 años líder mundial de trasplantes que es una manera de la generosidad social que hay en este en este país por supuesto tenemos que ser un país más innovador y más justo estamos aquí siendo un poquito más rezajados en justicia social un país posible pues primero y ya termino somos mucho mejor de como nos ven fuera vale o sea como veis pues en términos de atracción de I más D de inversión pues nos ven como en el puesto las percepciones en el puesto 20 del mundo estamos ahí siempre en el puesto 20 23 etcétera cuando en realidad estamos en el puesto número 11 potencia exportadora mundial por lo mismo nos ven en el puesto 20 y somos la potencia número 12 entonces lo primero que tenemos que hacer como país para poder resetearnos es obviamente de revisitar todo lo bueno que hemos hecho que se ha hecho y creérnoslo hay muchos tópicos sobre España nos siguen viendo como el país de los toros el país del fútbol el país del sol y somos eso es decir no lo neguemos es decir y podemos construir sobre eso pero también mucho más que eso y un país posible pues no los tenemos que creer de nuevo que podemos ser este país posible ya no la España 1.0 la que salió de la transición la 2.0 que fue la de la Unión Europea pero una 3.0 que es mucho más digital mucho más creativa mucho más innovadora mucho más tecnológica mucho más valor añadido y nos lo tenemos que creer si no nos lo creemos nosotros nadie se lo va a creer por nosotros este es un país que se lo ha creído Israel fijaros son menos de 10 millones de habitantes y claro nosotros vemos la foto de Israel ahora pues es muy fácil decir ah no es que son impresionantes porque fíjate tienen pues como veis aquí menos de 10 millones de habitantes y nosotros en Europa con más de 500 millones de habitantes pues tenemos dos veces menos startup tecnológicas colocadas en el Nasdaq 10 millones de habitantes ellos 500 millones de nosotros y tienen dos veces más empresas de base tecnológica en el Nasdaq y claro esta es la foto de llegada pero mirar desde donde vienen Israel en 1965 cuando nosotros éramos un país rural como Corea como Israel pues básicamente Israel exportaba naranjas cítricos productos agrícolas casi 60% de las exportaciones no era un país tecnológico 3% era alta tecnología de las exportaciones y 60% básicamente exportaciones agrícolas ahora es totalmente al revés 6% son las exportaciones agrícolas y casi si acumulamos la alta tecnología y la media tecnología prácticamente 80% de las exportaciones son tecnológicas es decir pasaron literalmente de las naranjas al Nasdaq y esto lo podemos hacer también y esto es un poco el país pues que me gustaría que fuéramos cuando mi hija de 8 añitos que ha aguantado como una reina toda mi charla que fuéramos cuando ella tenga unos 20 años y termino nos lo tenemos que creer para eso tenemos que hacer cosas más disruptivas una propuesta por ejemplo sencilla muy concreta la hemos dicho aquí en un Startup Spain aquí hay muchos extranjeros que vienen a nuestros MBAs españoles que esto es una anomalía mundial de tener 3 MBAs el del IE el SADE y ese en el top 20 top 25 mundial esto hay no hay otro país con nuestro tamaño y 90% son estudiantes extranjeros uno de ellos no pasó por estas escuelas pero vino de California a España le hemos denegado cuatro veces el visado un americano vale pues cambiemos esto tan pronto cuando te gradúas de estas escuelas de negocio y puedes hacerlo con las ingenierías no tienes que ir al ministerio de turno a la policía a darte de alta no te damos al mismo momento que recibes tu diploma te damos el visado permiso de residencia y como no vamos a ser tacaños te lo vamos a dar para 10 años muchísimas gracias y voy a invitar al panel de subir con Vicente aplausos aplausos muy bien funciona perfecto pues muchas gracias Javier y por supuesto también Enrique por tus bellosas palabras al principio amigos bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino como comentaba Javier entramos en esta segunda parte de este décimo Startup Spain para profundizar en esa España 3.0 de la que nos hablaba Javier y que además detalla tan magistralmente en su obra que por otra parte luego quien esté interesado podrá encontrar en la entrada creo que hemos invitado un librero para que trajera obras porque alguno de ustedes estaba interesado en hacerse con esta obra Javier analiza esa España 3.0 y propone estructurar nuestro futuro en torno a cuatro pilares educación innovación digitalización e internacionalización seguro que a todos se nos ocurren más ideas sobre el tema pero creo que son cuatro pilares fundamentales sobre los que podemos articular el debate en la sesión de hoy y lo vamos a hacer además con relevantes invitados que son todos ellos actores clave de la realidad innovadora española en estos sillones se concentran centenares de años de experiencia personal y profesional estoy seguro que vamos a disfrutar con el poco tiempo que tenemos he sumado más o menos y me salía lo de centenares como digo yo creo que vamos a disfrutar de un interesantísimo debate todos nuestros invitados son de sobra conocidos y la verdad es que ponerme aquí a relatar sus currículos nos robaría un tiempo precioso que nos impediría tener el máximo provecho del privilegio de contar hoy con su compañía por ello voy a evitar extenderme en cuestiones y en detalles curriculares que como he dicho son de sobra conocidos para todos para entrar ya en el debate hemos pensado que podría ser una buena idea realizar dos rondas de intervenciones una primera ronda en la que le vamos a pedir a cada uno de estos invitados que analicen cómo se ha desarrollado en los últimos años el proceso innovador y este shock de la tecnología y la entrada en esa tercera revolución industrial en palabras de Jeremy Rifkin que hace algunos meses estuvo por aquí en este mismo espacio hablándonos de ello en los sectores que en estos momentos tienen más cerca son todos como pueden ver personas que tienen un currículum muy extenso y que han tocado muchos sectores pero hemos pensado en centrarnos con cada uno de ellos en un ámbito muy concreto comenzando por 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 esta por esta cuestión y luego profundizando en una en un segundo elemento les hemos pedido que cada uno de ellos piense cuál es desde su punto de vista aquella cuestión que priorizarían en ese reseteo nacional que propone el libro de Javier bien Josep Piqué gracias Josep por acompañarnos es una de las personas que podemos asegurar que más ha apostado en España desde puestos de gran relevancia política y empresarial por esa España 3.0 hoy desarrolla sus actividades principales como vicepresidente ICEO de una de las grandes multinacionales de infraestructuras OHL a pesar de que tenemos estas grandes multinacionales la sociedad no percibe que el sector de infraestructuras sea un sector que es un verdadero puntal de este proceso innovador y es uno de los primeros errores que queremos corregir las grandes multinacionales españolas en este sector llevan años emigrando hacia modelos de esa tercera revolución industrial por ello nos gustaría con cierta opinión sobre cómo los grandes grupos del sector de infraestructuras están observando esta revolución tecnológica e integrando este intenso proceso de innovación en sus estructuras fenómenes masifes todas estas cuestiones en primer lugar muchas gracias por la invitación y de nuevo reiterar mi felicitación y me enhorabuena Javier por lo que nos hace pensar y por lo que nos hace de alguna manera por lo que nos interpela a nosotros mismos respecto a lo que tenemos que hacer para hacer de España el país que queremos yo hablando del sector de la construcción antes Javier mencionaba los tópicos que rodean a la imagen de España y nos ha intentado desmentir y ha puesto el énfasis en aquello que nos falta todavía pero también en aquello que hemos hecho y uno de los tópicos que rodea al sector de la construcción es un tópico malo y que incluso se ha convertido en peyorativo y es la economía del ladrillo en catalán se llama todavía una cosa peor que es la economía del tocho y bueno ¿por qué? porque hemos basado el modelo de crecimiento en los años anteriores a la crisis en un desarrollo muy importante en el mundo de la promoción inmobiliaria en el mundo del housing de la edificación residencial que se mostró después como un desastre era muy extraño y era muy ilógico que se construyeran más viviendas en España que en Francia Alemania Italia y el Reino Unido juntos en un solo año y se ha asociado ese modelo productivo a poco valor añadido a mucha especulación a mucho basarse en la financiación fácil pero no en la innovación y eso ha contaminado la imagen del conjunto pero si eso fuera así si fuésemos tan poco innovadores si fuésemos tan especuladores no habríamos construido pues bastantes voy a hablar de 6, 7, 8 empresas que son líderes a nivel mundial en la construcción de infraestructuras y eso no es precisamente fácil el sector es enormemente competitivo enormemente competitivo y tú no sobrevives si no eres capaz de competir y solo eres capaz de competir si generas valor añadido si haces las cosas bien si aplicas talento y si desarrollas estrategias adecuadas y voy a hablar del caso de OHL pero no para hacer propaganda y no hace falta OHL sus clientes no están aquí por lo tanto nadie me podrá acusar de hacer propaganda innecesaria es un ejemplo pero cualquier otra empresa grande del sector me podría valer hace ya bastantes años a principios de la década anterior y yo no estaba tomó tres decisiones que después se han mostrado como profundamente acertadas una abrirse al sector de las concesiones por lo tanto a lo que se llaman los PPPs apostar por los proyectos de colaboración en público-privadas en el mundo de las concesiones tomó la decisión de internacionalizarse y esa decisión además fue acompañada de la decisión de especializarse y me explico estoy hablando del año 2002 por lo tanto mucho antes de que de alguna manera estallara la burbuja del mundo inmobiliario se decidió que la actividad básica de la empresa hablando de la división de construcción estaría en las grandes infraestructuras de alto valor añadido y en la edificación singular desde hospitales a centros de convenciones grandes hoteles grandes edificios singulares y eso ¿por qué? bueno porque una manera de ser competitivos es huir del mundo de las commodities y la edificación residencial y las infraestructuras en general pero la edificación residencial particularmente cada vez más es una commodity dicho de otra manera casi todo el mundo sabe hacer pisos y casas lo que no sabe hacer todo el mundo es un tren de alta velocidad que va a 300 kilómetros por hora en medio del desierto de Arabia o hacer un hospital universitario en Montreal un sitio en el que durante meses la temperatura media pues está en torno a los menos 20 grados o por no poner solo dos ejemplos de OHL pues la ampliación del canal de Panamá que no es precisamente una tarea fácil y eso es lo que te permite entrar en sectores de mucho más valor añadido mucho más difíciles muchísimo más complicados pero eso solo es posible si eres capaz de innovar si eres capaz de atraer talento y aplicarlo a tu negocio y el principal reto de cualquier empresa pero de una empresa que al final lo que tiene que poner en valor es su talento y su capacidad de desarrollar proyectos y de ejecutarlos en tiempo y forma al final son sus recursos humanos por lo tanto anticipo ya una idea de lo que voy a decir después en la segunda ronda yo creo que el principal reto que tiene nuestro país es nuestro sistema educativo y ahí también anticipándome pero simplemente para dejar las ideas encima de la mesa dos comentarios es cierto que en la imagen de España y en un barómetro de barómetros que han elaborado tres círculos que son para mí muy cercanos el círculo de economía de Barcelona el círculo de empresarios de Madrid y el círculo de empresarios vascos ha elaborado un barómetro de cómo se nos percibe y cómo estamos situados en diferentes factores de competitividad que son básicos y en el sistema educativo perdón voy a ir a eso antes en infraestructuras por ejemplo en dotación de infraestructuras estamos encima del promedio y es verdad que como hemos visto tenemos aeropuertos sin aviones pero tenemos aeropuertos magníficos magníficos tenemos una red de autopistas magnífica tenemos una red de alta velocidad con estaciones sin pasajeros pero tenemos una red de alta velocidad extraordinaria y eso lo tenemos ahí y ahí está y eso es capital acumulado y es capital acumulado ¿qué nos queda de déficit en ese sector? en ese ámbito yo creo que nos quedan dos cosas bueno nos pueden quedar bastantes más y ahora estoy tirando piedras contra mi tejado porque al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Medio Ambiente siempre le pedimos que hagan muchas más cosas y que liciten muchas más obras pero de verdad lo que necesitamos es una red de transporte ferroviario y de mercancías con ancho de vía europeo en particular el corredor mediterráneo necesitamos ampliar la capacidad de nuestros puertos porque los barcos cada vez van a ser más grandes sobre todo después de las ampliaciones del canal de Panamá o el eventual nuevo canal de Suez o sea necesitamos todavía cosas pero el nivel de dotación de infraestructuras está por encima del promedio ¿dónde estamos también bien? pues aunque ahora se hable tanto de los recortes en nuestra sanidad pública ¿y por qué estamos bien en estas cosas? pues probablemente porque desde la transición ha habido consenso sobre la importancia de esas cuestiones y no ha cambiado el énfasis en estos temas aunque haya cambiado el color de los gobiernos ¿y por qué estamos mal en educación? pues porque no ha habido consenso y no solo cada vez que ha cambiado el gobierno sino incluso cada vez que ha cambiado un ministro o una ministra incluso siendo del mismo color el gobierno ha habido un reseteamiento pero en ese sentido negativo de nuestras leyes educativas y eso no puede ser porque la educación no puede ser un ámbito de debate ideológico yo entiendo por qué es un ámbito de debate ideológico lo entiendo porque ahí es donde probablemente las aproximaciones de lo que podríamos llamar la derecha o la izquierda son distintos pero deberíamos hacer un esfuerzo para que la educación fuera un ámbito de consenso y así conseguir para el conjunto del sistema educativo lo que ya hemos conseguido en dos temas que como no estaban en el ámbito de un debate político los hemos sabido hacer bien que son las escuelas de negocios de las mejores del mundo y el nivel de nuestra ingeniería otra cosa es que no hay ahora suficientes licenciados pero el nivel de nuestras ingenierías es muy bueno y yo creo que ese es un camino que tenemos que seguir por lo tanto me anticipo a la segunda ronda pido disculpas pero no se puede y sintetizo y acabo no se pueden conseguir seis grandes multinacionales en el mundo de las infraestructuras si no eres innovador porque si no eres innovador no puedes ser competitivo y si no eres competitivo evidentemente no estás dentro de los líderes mundiales y ahí tenemos que sentirnos orgullosos yo como soy un recién llegado no puedo decir sin mayores complejos porque simplemente pues desde mi condición de novato estoy observando lo que veo y sé que somos capaces de hacer cosas muy complicadas y podemos compararnos con cualquiera volveremos volveremos sobre esta cuestión seguro el tema de la educación estaba además en la mente de todos cuando hablábamos de resetear y en ese barómetro que además presentamos aquí en la fundación cada año con el círculo de empresarios la verdad es que queda claro que es una de las cuestiones a priorizar pero ahora me estoy adelantando yo y no me corresponde volveremos sobre temas de competencia meritocracia y tantas cuestiones tan relevantes a implantar en nuestras instituciones educativas José María José María Álvarez Payete es consejero delegado del mayor inversor privado español en actividades de IMAG de Masí Telefónica es una compañía que como sabemos todos asumió riesgos y tuvo el valor de abandonar su zona de confort para asaltar los mercados internacionales y implantarse sólidamente a nivel global con un liderazgo 3.0 José María hay tantos temas de los que podríamos hablar pero quizás dado el perfil de Startup uno de los elementos que ha sido recurrente en los encuentros de Startup es el papel que ejercen las grandes compañías como OHL como Telefónica como tractores e incentivadores de la iniciativa emprendedora son muchos los ejemplos que podría poner de Telefónica te corresponde a ti o Aira Open Future Talentum etcétera pero nos gustaría conocer tu opinión sobre cuál es ese papel que juega esas grandes multinacionales cómo potenciáis e incorporáis al tejido emprendedor a vuestras iniciativas bueno antes de nada muchísimas gracias por estar aquí como empresa y es un placer estar acompañando a Javier Javier es un compañero en Telefónica y no solo provoca con su libro sino que en Telefónica nos provoca todos los días tenemos la suerte de tenerlo allí y nos provoca todos los días para hacer cosas distintas en el caso de Telefónica como lo estamos viendo nosotros tenemos la suerte yo creo que es la suerte de estar en un sector o de trabajar en un sector que está en el corazón de todo lo que está pasando todo lo que Javier ha descrito como la revolución tecnológica la mayor revolución tecnológica que ha vivido nunca una generación de seres humanos para que se hagan una idea el tráfico de datos que cursó la red telefónica las redes telefónicas en los países donde operamos solo el año pasado creció un 60% lo que significa que todo lo que es la explosión del mundo de los datos la explosión del mundo de internet y lo que va a ser la internet industrial fluye por nuestras redes y por lo tanto tenemos la obligación de no ser un problema de no convertirnos en un cuello de botella y eso nos convierte en un inversor cuyo ciclo tecnológico cada vez dura menos es decir la maduración de los ciclos tecnológicos sobre todo las generaciones de tecnología móvil de GSM a GTRS a Edge o a 3G o a HSTA Plus cada vez nos dura menos y con eso tenemos que seguir adelantando nosotros tenemos que poner esas redes que hacer es que esas redes de datos funcionen y que permita que la innovación fluya porque un euro invertido en telecomunicaciones tiene un efecto multiplicador sobre la economía de 1.3 es decir nosotros nos convertimos en generadores de productividad porque a través de eso es lo que hace que los países avancen y la innovación es lo que va a mover el mundo en los próximos años el internet industrial que básicamente lo que consiste es que todo tanto personas como objetos va a estar conectado a internet en los próximos 5 años va a hacer que pasemos de tener 4.000 5.000 millones 6.000 millones de personas conectadas a internet que pueda haber o con acceso móvil que pueda haber ahora a 50.000 millones de cosas conectadas a internet en los próximos 4 o 5 años los sensores van a ser parte crucial todas las turbinas todos los contadores de gas agua electricidad las neveras los microondas todo va a estar conectado a internet y va a generar datos y sobre eso se va a generar innovación pues a nosotros nos toca invertir para que eso fluya Fónica invierte y es en I más D somos la tercera compañía del mundo de las telecomunicaciones que más invertimos pero ya la inversión por sí sola no es suficiente porque si no simplemente portaremos datos tenemos que estar cerca de todo lo que va a pasar para podernos anticipar y que esa revolución tecnológica llegue a todos nuestros clientes sean nuestros clientes personas físicas pequeñas o medianas empresas o grandes corporaciones y eso lo que significa es que tenemos que abrirnos a eso a todo lo que está pasando y no ceñirnos simplemente a nuestro mundo la innovación a Telefónica o una empresa de telecomunicaciones normalmente te venía a través de los suministradores y de tu propio centro de I más D y Telefónica en eso ha tenido la suerte porque Telefónica I más D nuestro centro de investigación y desarrollo ha sido siempre muy puntero a nivel mundial y gracias a eso estamos hoy aquí pero ya no es suficiente hay mucha innovación que ya no viene de ahí Javier ha hecho muchos ejemplos podría poner muchísimos más y por lo tanto nos obliga a abrirnos tenemos que abrirnos a innovación que no viene de los sitios tradicionales y eso significa que hay mucha gente hemos visto la encuesta de los millennials sobre todo las generaciones más jóvenes que ya han nacido con esta revolución tecnológica que para ellos es natural y que por lo tanto cuando hacen una tecnología disruptiva de un modelo de negocio no lo hacen necesariamente para cargarse ese sector sino porque creen que es posible y no tienen ningún legacy a la hora de diseñar algo o un modelo de negocio nuevo hoy la mayor compañía hotelera del mundo de habitaciones del mundo no tiene un solo hotel la mayor compañía de transportes de coches del mundo no tiene un solo taxi la mayor compañía de distribución de productos del mundo no tiene logística estamos hablando de disrupción muy profunda y muy constante nosotros lo que nos ha funcionado es abrirnos nos hemos abierto al mundo y hemos intentado crear en torno a nosotros un ambiente o las condiciones para que la gente que tradicionalmente no se acercaría a Telefónica a compartir sus ideas se pueda acercar empezamos con una aceleradora de negocios Guaira pero ahora hemos hecho a través de Open Future un ecosistema donde desde que alguien está pensando una idea y necesita un sitio para desarrollarla un crowd working un sitio donde trabajar pasando por una aceleradora como Guaira pero pasando por una cadena de fondos de capital de desarrollo y llegando a nuestro propio Venture Capital y ahí hemos dedicado mucho esfuerzo simplemente en ese ecosistema en el ecosistema de Open Future pues hemos generado 5.000 empleos en los últimos 3 años hemos creado más de 500 empresas o hemos participado en más de 500 empresas y hemos analizado más de 30.000 en ese proceso de aprendizaje de acercarnos a cosas se nos han ocurrido muchas cosas que tradicionalmente no se le ocurriría a una empresa de telecomunicaciones pues para nosotros la clave está en nuestra vocación inversora Telefónica invierte más de 9.000 millones de euros al año y en IMAX hemos invertido el año pasado pues más de 1.100 millones y somos la tercera empresa de telecomunicaciones repito que más invierte pero es que en IMAX de Masí invertimos más de 7.000 millones y es a lo mejor desproporcionado para lo que tradicionalmente se podría concebir en una empresa de telecomunicaciones pero si queremos ir más allá de lo que es la mera conectividad si queremos realmente estar presentes en esa revolución del internet industrial tenemos que abrir las puertas y eso nos ha funcionado y aquí hay ejemplos aquí tienen ustedes delante gente que creó su empresa de ciberseguridad o de agregadores de contenidos a los que se pueden acercar algunos de ellos los hemos incorporado a Telefónica y créanme nos provocan todos los días porque es un talento distinto al que tradicionalmente esté en una empresa como nosotros otros simplemente nos asociamos a ellos para distribuirlo tenemos 350 millones de clientes pero en un momento en el que esto acaba de empezar esta revolución acaba de empezar esta revolución va a generar pues 15 trillones de dólares en los próximos 20 años 15 trillones de dólares es el tamaño de la economía americana es el equivalente al 20% del PIB per cápita mundial las reglas del juego no están escritas no se sabe quién va a ganar no se sabe cuál es el sistema operativo que va a ganar no se sabe cuáles son las compañías entonces nuestra filosofía es que la innovación se tiene que dar donde se genera que si se ha globalizado todo no tiene por qué ser la innovación un un privilegio de ciertas zonas geográficas como pueda ser Silicon Valley o como puedan ser otras del mundo sino que se tiene que quedar donde nace porque si no se habrá globalizado todo menos la innovación y esa es nuestra idea abriendo las compañías yo creo que podemos ayudar a que esa innovación crezca o fluya mucho mejor Federico Federico González CEO de NHTLS Group Argonauta ha retornado en palabras de Javier de esa diáspora española de altos ejecutivos que solo a veces sabemos poner el valor en nuestro país Federico hemos pensado hablar contigo sobre el sector turístico volvemos otra vez como antes comentábamos con Josep otro sector en el que aparentemente no se tiende a percibir hasta qué punto la innovación ha impactado y va a impactar en el futuro siempre hablamos de mejorar la oferta en este sector más que de aumentarla como clave para la competitividad seguro que nos puedes ilustrar un poco sobre estas ideas tenéis ese proyecto de NH Collection que es un ejemplo de incorporación de procesos innovadores de última generación dentro de nuestros proyectos en el sector hotelero ¿cómo ves esa incorporación de los procesos innovadores en el sector turístico y hotelero y cómo hemos avanzado en este campo? Muy bien Bueno, gracias en primer lugar por estar aquí hoy gracias Javier es un honor y lo digo de corazón igual que lo han dicho mis compañeros tenerte como provocador y como aglutinador de fuerzas diversas y nos haces repensar y resetearlos todos los días a cualquiera que conozca a Javier todo le parece poco y lo más ingenioso le parece todavía mejorable lo cual siempre es un estilo Bueno, yendo a tu a tu pregunta yo creo que el sector turístico o el sector hotelero yo creo que en España ha vivido por distintas fases o sea, hay una primera fase en los 60-70 donde, bueno, pues muchos hoteleros hacen mucho dinero con turistas que empiezan a llegar a España luego yo creo que hay un momento también sobre todo en el sector más turístico y fuera de España donde hay donde hay empresas familiares que toman decisiones arriesgadas de inversiones fuera de España en destinos que no eran conocidos un poco otra vez bueno, pues la reconquista de América donde hay gente que toma decisiones muy importantes y que luego luego se manifiestan como decisiones acertadas de forma que hay empresas turísticas españolas muy fuertes no NH pero que tienen presencias en destinos turísticos clave muy superiores a cualquier cadena hotelera del mundo lo cual lógicamente se hace con una apuesta financiera en un momento determinado con poca información o sea, mucho de riesgo y luego con un producto hotelero de mucha calidad de mayor calidad muchas veces que el propio que teníamos en España en el caso de NH es una historia un poco diferente porque NH toma una decisión en un momento determinado que parte de la innovación es un hotel en el año 78 en Navarra donde es realmente un producto innovador para el año 78 yo empecé a trabajar en el año 89 y recuerdo que en mi primer viaje en ese primer viaje que hacías te mandaban emitidas de viaje porque hacías un avión emitidas un hotel pues había que ir al Calderón y si no es al Calderón en Barcelona pues aquello no era un viaje o no tenías el grado suficiente en la empresa y yo creo que en NH un poco lo que pasó es después de aquel primer hotel y más hoteles urbanos en España entramos en un proceso de fusiones y adquisiciones en el mundo con la compra de una cadena importante en Italia la primera cadena hotelera en Holanda una cadena la segunda cadena alemana una en México y eso va haciendo que en un momento determinado pues el producto originario si quieres NH innovador pues vaya diluyéndose un poco y luego viene pues la famosa crisis donde pues NH se encuentra con casi un 50% de su negocio entre España e Italia muy afectadas por la crisis y se produce una caída de precios pues la muchas veces la reacción lógica en esos momentos de crisis pues era bajar los precios a accionar con precios y bueno yo creo que entramos en una dinámica en un momento determinado no solo nosotros sino muchos de los operadores de los hoteles en una dinámica de destrucción de valor porque al final el consumidor no es tonto y bebiendo que cuando aunque el precio sea más barato la experiencia se va deteriorando entonces yo creo que en un momento determinado y nos ha pasado a nosotros y le está pasando a otros operadores que viene el momento del despertar yo quiero hacer alusión a una frase que aparece en el libro que dice Javier dice despertar es el momento más arriesgado del día que es lo que se decía en un libro al que cita y él añade toca despertar toca arriesgar y levantarse y comernos el día y yo creo que en un momento determinado después de la crisis lo que nos pasa en NH es que en un momento determinado alguien dice oye hay que despertarse porque como sigamos así esto no tiene ya fondo y a través de una serie de cosas que se hacen en la compañía y de cambio de accionariado y de recapitalización pues tomamos una decisión que es realmente hacer volver a ese modelo del 78 quiero decir que el consumidor cuando salga fuera del país donde esté que puede ser España para los españoles o Holanda donde estamos o Italia piense y tenga en la cabeza que quiero estar en un NH y para eso hay que reinventar lo que es NH en ese momento y hay que ir hay que pasar por la innovación ahora yo mi única y es lo único que quiero dejar claro que es la innovación pasa por la tecnología pero pasa también por la innovación de lo pequeño o de lo obvio nosotros antes de construir el Eurobuilding cambiamos las duchas en prácticamente todos los hoteles de NH cambiamos los colchones cambiamos los amenities porque al final eso también es innovación o sea no ya el desarrollo tecnológico como en el Eurobuilding pero yo necesito que el que vaya a Calderón aunque no esté la pantalla 3D 300 metros del Eurobuilding también diga oye que productazo tenéis como habéis habilitado y eso te lleva lógicamente una inversión de capital importante y a creérselo y yo creo que una de las cosas que decía Javier antes que yo creo que en NH no nos lo creemos pero es que es muy importante que los 20.000 empleados se lo crean porque al final la innovación en los hoteles viene no solo por el CAPEX que hayamos puesto para renovar un hotel sino por la confianza que tiene el empleado cuando te va a atender cuando llegas por la tarde o algo parecido y cuando hablamos de la innovación de lo pequeño cuando nosotros competimos lógicamente a nivel urbano con las grandes cadenas hoteleras del mundo y en muchas ciudades tenemos localizaciones muy buenas pero ellos también entonces yo creo que un poco siendo más pequeños lo que decimos es tenemos que traer innovación que siendo más pequeños nos permita hacer un deployment mucho más rápido que no necesitemos 30 comités lo deciden 1 o 2 lo hacemos rápido y por ejemplo hacemos algo tan básico si quieres como cuántos de nosotros no hemos ido a un hotel por una reunión y os pido por favor mañana que en una reunión le pueden echar la camisa o la blusa dicen sí a las 10 le parece bien bueno pues es que tengo la reunión a las 7 y no es posible entonces decidimos que por ejemplo en todos los NH Collection eso sea una cosa que se ofrece al consumidor gratis directo si vas a un hotel pues eso eso te impacta porque normalmente cuando yo le he pedido no me lo daban ahora no lo pido y me lo dan y yo creo que innovaciones de ese estilo aparte de la tecnológica que es el servicio al cliente cambian la percepción de un consumidor sea entregándote el periódico que no lo has pedido esta vez para tratar la tecnología de saber cuál era el periódico que habías pedido la última vez y yo creo que a través de esa innovación se puede conseguir ser más que competitivos como decía Josep antes con las grandes multinacionales porque en el segmento de hoteles tenemos una una capacidad como voy a decir como españoles o latinos que es que nos gusta servir nos lo pasamos bien haciendo el trabajo y esta es una variedad y es un tema completamente diferente a cadenas americanas o cadenas más francesas que tienen otra vocación de servicio y es en base a eso que hacemos collection y traemos la innovación como decía Javier antes donde nos atrevemos a ser la primera cadena del mundo donde puedes hacer una reunión holográfica donde alguien se conecta en holograma directo lo hicimos con un lanzamiento de una película de Sonic en Alemania donde el protagonista no podía viajar y bueno pues lo hizo directamente la sala de prensa estaba allí estaban tomando notas y el actor hacía la presentación de su película desde Berlín y como decía Javier nos lo tenemos que creer y se lo tenemos que contar al mundo yo la semana pasada tuvimos una comida en Diverso que está también en el Eurobuilding con el embajador americano y decía oye no sabía que esto estaba pasando aquí y gracias a eso nos hemos llegado a una reunión de startups con América pero quiero decir tenemos que contar solo al mundo porque yo creo que estamos haciendo no solo nosotros sino en muchas compañías españolas innovación importante pequeña y grande y que si la gente lo sabe nos irá mucho volveremos seguro sobre el tema de las ideas y la generación de ideas que es fundamental en ese cambio de cultura que tenemos por delante y en vendernos a nosotros mismos y creérnoslo Javier Javier Cabrerizo hoy director general de Unidad Editorial bienvenido también un ergonauta retornada estáis dos hoy en este panel Javier quizás uno de los sectores en los que el impacto de las nuevas tecnologías está siendo mayor es el de la comunicación ¿podrías describirnos el proceso de digitalización que estáis viviendo en el sector? ¿cómo estáis? ¿cómo veis el sector editorial y la comunicación en el próximo futuro? es uno de los sectores en los que se percibe de forma más clara el impacto que está teniendo todo el proceso innovador y también en el proceso emprendedor ¿no? Sí Javier ya no sé qué decirte ya porque es que te lo han dicho todo entonces estoy también encantado de estar aquí por supuesto Javier es un viejo amigo con quien además de tener debates de lo más estimulante siempre solemos compartir un café ahí en un refugio que tenemos que nos lo pasamos muy bien siempre que estamos juntos así que Javier enhorabona por tu libro que hace yo creo que nos hace pensar a todos un poco en el tipo de cosas que debemos hacer ¿no? Respondiendo a tu pregunta en los medios de comunicación yo creo que se está viviendo una transformación bueno de las que hacen época nunca mejor dicho ¿no? porque están impactando varias de las grandes transformaciones tecnológicas que se están viviendo en el mundo que son muchas veces mencionaba aquí ¿no? el uso de dispositivos módulos hoy la mayoría de estos saben mucho más que yo ninguno de nosotros podemos vivir sin nuestro smartphone y ya es muy frecuente encontrar a mucha gente con varios ¿no? más de un teléfono el tremendo impacto que están teniendo las redes sociales en nuestra vida el efecto enorme que tiene el análisis de datos la ya lo he mencionado antes como la la industria de Big Data en todo lo que hacemos la transformación de nuestros hábitos de consumo en internet también lo ha dicho José María de consumo de vídeo que estamos viviendo todo esto está impactando al mismo tiempo en un sector que ya estaba al que la crisis le afectó de una manera bastante importante ¿no? entonces hay que coger todas estas transformaciones tecnológicas incorporarlas al modelo de negocio y evolucionar y transformar tu propio modelo de negocio yo creo que eso es una enorme oportunidad es decir creo que los medios si son capaces de entender esto pueden tener un alcance diez veces mayor del que hasta ahora han tenido en términos de audiencia a la que impactar pero pasa por una muy intensa transformación tú mencionas algo que es muy relevante hoy en Estados Unidos el sector media es el segundo sector que está trayendo más inversión de capital risk después del sector del software el negocio del software de donde yo vengo que es y sigue siendo hoy todavía el primero ¿por qué? porque esta oportunidad para los grupos que sean capaces de entenderlo y adoptarlo yo creo que es algo muy relevante es desde luego lo que nosotros estamos haciendo para nosotros todas estas todas estas tecnologías que están impactando de modo tan brutal en el sector forman parte hoy de nuestra vida cotidiana cualquiera de vosotros aquí nosotros tenemos ahora mismo unos 30 millones de personas que acceden a nuestras webs al mes entre los medios que todos conocéis Mundo, Marca o Expansión o Telva o alguna otra de nuestras marcas ayer por la noche solo con el partido Madri Barça teníamos a casi 6 millones de personas conectadas a nuestra web marca.com y esto hace que claro los grupos el negocio tradicional de los medios es hoy un negocio mitad de medios mitad tecnológico y así es como nosotros lo entendemos y como donde creemos que está la oportunidad el gran desafío que ha mencionado antes es el del capital humano es el de la transformación de los profesionales y el de la atracción o la incorporación de profesionales muy especializados en áreas en las que los medios tradicionalmente no estaban hoy nosotros por ejemplo estamos desarrollando en nuestro centro de innovación en la editorial lo que queremos es mostrar el tipo de formatos a través de dispositivos móviles o a través de dispositivos conectados con los que cualquiera de vosotros podréis interactuar en el futuro nosotros hoy vemos las diferencias de consumo las diferencias de interacción con nuestro contenido que son espectaculares por las mañanas a la hora de empezar a trabajar todo el mundo o a la hora de levantarse todo el mundo está con su dispositivo móvil o con las aplicaciones móviles viendo lo que pasa a mediodía vuelve a haber un pico de demanda por la noche todos estamos en la cama con el iPad leyendo y accediendo de nuevo a nuestras webs todo esto nos lleva nos fuerza a nosotros a ser capaces de dar una experiencia de usuario muy adaptada a ese momento y muy adaptada al terminal al dispositivo desde el que estás operando pero nos fuerza a ser capaces de entender y desarrollar tecnologías de este tipo y eso impone un nivel de innovación que no es al que está habituado el sector y yo suelo decir que el sector de medios el ritmo de innovación con el que tiene que actuar es básicamente el ritmo que impone la transformación de los dispositivos móviles cada nueva generación de móvil impone un nuevo interface una nueva forma interacción y nosotros debemos ser capaces de adaptarnos a eso al mismo tiempo que mantenemos un negocio tradicional con el formato tradicional de hacer los medios de comunicación que sigue siendo rentable entonces ese es el proceso en el que estamos yo creo que casi todos los grandes grupos de medios es un proceso muy acelerado muy acelerado y en el que tienes que ser muy consciente de esta dicotomía de estos dos elementos necesarios la capacidad de hacer información con la capacidad a través de la tecnología de distribuirlo adecuadamente gracias hoy os robamos el trending topic ya somos trending topic nacional con este encuentro es cierto es un balance difícil de lograr en un sector con un impacto tan contundente de la tecnología en el mundo emprendedor Marek Marek Fodor fundador de Atrapalo.com y presidente de Cantox en él confluyen dos elementos que hemos analizado muchas veces en los startups Spain por un lado el mito de que en España no existe una red de inversores y por otra parte que no somos un país atractivo para la actividad de los emprendedores Marek representa perfectamente ese fenómeno de una persona extranjera tú eres eslovaco que apuesta por instalar en España en Barcelona una iniciativa global que está sometida al regulador británico que tiene un CEO francés o sea realmente estamos ante una iniciativa global en sentido estricto Marek conoce muy bien las claves de financiación de las startups y en particular de las empresas españolas de alta tecnología nos gustaría conocer cómo veis que ha evolucionado este sector de alta tecnología que ha tenido profundas transformaciones en los últimos años y también cómo percibe el sistema financiero a las startups y cómo ves el problema de la financiación que es una de las cuestiones que según veo están siendo recurrentes en Twitter y que podemos analizar a continuación vale pues primero el tema de evolución del sector tecnológico el tema de startups y financiación llegué a España en el año 2000 hace 15 años ya y llegué porque junto con mis amigos españoles queríamos montar algo en internet pero era post burbuja Nasdaq y internet era un sector que nadie tocaría ni con un palo de dos metros a nivel de financiación esto es el 2000 en el 2015 España tiene decenas de fondos de capital de riesgo en 2000 ya ninguna pero en 2005 probablemente todavía no había ninguna aceleradora de negocios como las conocemos ahora en el 2015 hay más de 50 en España probablemente no todas funcionan de verdad pero hay un montón hay un cambio de magnitud de tanto de actividad como de como de ecosistema o elementos de ecosistema que existen que hacen que el sector que el sector va creciendo y yo lo puedo comparar un poco desde dentro de una empresa que nació en el año 2000 que era Atrápalo y donde la primera buscar financiación fue tan tan traumático que al final nos rendimos y lo hicimos sin financiación externa era así de claro ahora en el Cantox Cantox es una empresa que en los cuatro años dado Cantox es una empresa de cambio de divisas entonces básicamente compite con cualquier banco cambiamos divisas lo hacemos mejor o más barato fin de publicidad pero para poder competir en un sector así no lo puedes hacer en autofinanciación necesitas millones y millones de financiación para abrir mercados para desarrollar una tecnología bastante compleja en los cuatro años hemos levantado siete millones y no nos no nos ha ocupado mucho tiempo de buscarlos esto a nivel de crear crear negocio es una facilidad es una diferencia asombrosa y todo esto pasa en un tiempo relativamente corto de tiempo entonces desde este punto de vista yo soy muy optimista viendo como mínimo este sector me gustaría ser tan optimista también con todo el sector del país pero pienso que hay que empezar por algún sitio y aquí tenemos un ejemplo de sector que desde que en los últimos diez años a pesar de no estar en el foco público o de la política pública o quizás gracias a eso ha ido creciendo ha dado unos pasos enormes y realmente ya es un sector de verdad antes lo de internet era un apéndice de lo demás lo del sector de viajes de online era un apéndice a las grandes agencias de viajes que ya no existen algunas de ellas pero Odigeo está ahí Atrápalo está ahí haciendo millones esto ya soy muy optimista porque pienso que esto lo mismo de alguna manera va a pasar con otros sectores probablemente en el 2000 Cantox no hubiese sido posible porque a nadie se le ocurriría hacer cambio de divisa en otro sitio que no sea la banca hoy en día más de mil financieros cambian a diario divisas nos envían a veces millones de dólares euros yenes lo que sea y reciben el mismo día el pago en otra divisa y tan felices entonces claro esto hoy son mil y hoy son finanzas mañana será logística probablemente o salud o yo no sé qué otro sector pero realmente vivimos una época creo muy dorada de de la innovación y de la tecnología y luego al apunte que hiciste de ser extranjero en España en el 2000 la gente que yo conocí extranjeros los pocos en el sector tecnológico siempre casi nadie vino a montar una empresa en España la gente venía a España o por la playa o por la mujer y la playa sigue aquí las mujeres siguen aquí y la gente viene por esos dos temas pero vienen también gente que viene a montar empresas tecnológicas porque quiere porque ve que en España es un país que se mueve donde hay fondos de capital riesgo donde hay muchísimo talento de hecho el problema de nuestro sector donde el desempleo en posiciones especializadas de marketing online tecnológico no existe el desempleo no existe en el sector en el sector de tecnológico o de internet o de internet mobile y el problema es talento o sea donde localizo el talento entonces hay una tendencia de cada vez más emprendedores extranjeros viniendo a España a montar empresas me parece fabuloso nuestro CEO es francés ha venido a montar cantos en España y siempre cuando va a dar conferencias fuera explica lo bueno que es España para montar negocios esto es una publicidad que no tiene precio y que gracias a ello ojalá venga más gente de fuera y palie este déficit de talento que hemos visto en las diapositivas de Javier que se produce porque los licenciados bajan y hay que crear cosas con valor añadido entonces esto sin talento es difícil hasta ahí muchas gracias es que es muy modesto y no ha dado las cifras está a punto la digo yo su empresa gestiona si no me equivoco transacciones por mil millones de euros en este momento mil doscientos mil millones de euros gracias bien yo creo que por dar un repaso un montón de sectores en los que el proceso innovador está siendo tremendamente intenso y en los procesos intraemprendedores y la relación con el mundo emprendedor están ayudando a consolidar nuestro país como un espacio favorable a estas actividades analicemos ahora las prioridades hemos comentado que os íbamos a pedir que lanzárais ese mensaje cuáles serían a vuestro modo de ver esas prioridades que deberíamos tener en ese reseteo nacional la cultura cambio de cultura la financiación la formación la regulación yo sé comenzamos yo creo he intentado anticipar algo en mi intervención inicial y acogiéndome al ejemplo de Corea que modestamente conozco un poquito el énfasis que ha puesto Corea en todo su sistema educativo y particularmente pero no solo en sus universidades pero también en la enseñanza secundaria está en buena medida en la base del éxito del país si uno se pregunta que tiene Corea como si se pregunta que tiene Japón o que tenemos España la respuesta es pues bueno no tenemos materias primas relevantes no tenemos petróleo no tenemos recursos minerales al final ¿qué es lo que tenemos? pues lo que tiene Corea son coreanos que es su principal activo y lo que tiene Japón son japoneses y lo que tenemos en España nuestro principal activo somos nosotros mismos los españoles y por eso yo creo que partiendo de esa realidad es muy importante también plantearnos que los ámbitos institucionales sean favorables a la innovación que sean favorables al cambio que sean favorables a la internacionalización a la globalización y ahí sí que hay mucho camino por recorrer yo voy a contar una anécdota perdón por contar batallitas ya de persona mayor pero una anécdota que como responde a gobiernos anteriores a los que yo pertenecí pues ahora no se podrá molestar nadie cuando yo era ministro de industria a finales de los años 90 pensé que había que poner mucho énfasis en la promoción de la innovación en las empresas porque el principal problema lo teníamos no tanto en los recursos públicos para la innovación no para la IMASD sino en el esfuerzo empresarial y bueno pues pusimos en marcha un que me costó muchísimo porque la oposición del ministerio de Hacienda fue bestial como siempre un sistema un sistema de incentivos fiscales a la innovación pequeño paréntesis Felipe González decía siempre que él había presidido gobiernos de coalición sí, sí coalición entre el Partido Socialista y el Ministerio de Hacienda y bueno pues al final conseguimos sacarlo se introduce el concepto de innovación como factor para conseguir una incentivación fiscal sobre la base del impuesto de una desgrabación en los impuestos sociales eso son a finales de los 90 se pone en marcha y a mí después me destinan a otro sitio por estos mundos y al cabo de unos años regreso como ministro de ciencia y tecnología y pregunté cómo estaba funcionando el sistema de incentivos fiscales de la innovación y me dijeron ha sido un desastre porque cada vez que una empresa nos presentaba pues un proyecto de innovación para conseguir la desgrabación el Ministerio de Hacienda le mandaba una inspección y le levantaba un acta con lo cual se acabó la innovación los empresas estaban haciendo innovación pero no lo contaban por si acaso por si acaso y bueno al final eso se pudo arreglar a medias pero lo que quiero transmitir es que la importancia del ámbito institucional de que las instituciones públicas en este caso asuman de verdad que el progreso de un país tiene que pasar necesariamente por resetearse por la innovación permanente y por el cambio por el cambio permanente un último comentario porque si no nos meto mucho en tiempo hemos pasado una crisis muy fuerte seguimos padeciendo las consecuencias de esa crisis sobre todo en términos tan deplorables como el enorme desempleo pero después de una crisis que al principio pues llevó a que la percepción exterior de España que había sido de admiración en los años anteriores pasara a ser un desastre y que llevó a portadas memorables por ejemplo en The Economist que no sé si se recordaron ustedes con un toro malherido y el titular de la portada era The Party is Over la fiesta se ha terminado y lo que hay que decir es que es verdad que había party es verdad pero que no todo fue un party y que no todo ha sido después un party antes de la crisis y durante la crisis muchísimas empresas muchísimos agentes económicos han hecho sus deberes y lo han hecho muy bien la flexibilidad de la economía española y de sus agentes económicos aceptando una devaluación interna de caballo pero para poder recuperar competitividad es algo absolutamente admirable de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y eso se ha reflejado antes y durante la crisis por ejemplo en el comportamiento de nuestras exportaciones de bienes y servicios o en el hecho de habernos convertido ya desde hace años en exportadores netos de capital cuando éramos un país que en buena medida durante mucho tiempo dependió de la inversión extranjera y eso son son realidades lo único que puede estropear eso y ustedes me entenderán por qué lo digo yo es la política lo único que puede estropear ahora esta evolución es que perdamos los consensos y que nos hagamos de alguna manera enmiendas a la totalidad nosotros mismos y por eso es muy relevante la estabilidad los consensos básicos y la orientación estratégica de país el tener un modelo de país en la cabeza y por eso hablaba del entorno institucional si me lo permiten es que leyendo el libro de Javier me vino a la memoria un poema precioso de Salvador Espriu el poeta catalán del siglo pasado del siglo XX que se titula Salles de cántica en el templo ensayo de cántico en el templo en un libro precioso que se llama El caminante y el muro y voy a leerlo en catalán y lo traduzco sobre la marcha es cortito pero para decir que desde la admiración al poeta enmienda la totalidad su tesis Salvador Espriu es un gran poeta y dice perdón o que cansado estoy tengo que ponerme la gafas o que cansado estoy de la meva covarda vella tan salvatge a terra y como me agradaría deluñarme en el norte o que cansado estoy de mi covarde vieja y tan salvaje tierra y como me gustaría de alejarme de ella hacia el norte donde dicen sigo traduciendo que la gente es limpia y noble culta rica y libre despejada y feliz y acaba el poema diciendo pero no he podido seguir nunca mi sueño y me quedaré aquí hasta la muerte porque yo también soy muy cobarde y salvaje y amo además con un desesperado dolor esta mía pobre sucia triste y desafortunada patria enorme poema pero enviando a la totalidad su tesis nosotros somos capaces de ser tan ricos tan despejados tan felices tan nobles y tan cultos como los del norte gracias completamente de acuerdo con el permiso del ministro de Hacienda muchas gracias José María como había previstas unas conclusiones evidentemente no se van a producir vamos a concluir como estaba prevista a las ocho y media pero vamos a disfrutar de nuestros invitados hasta esa hora lo digo para los que tenían agenda apretada que sepan que concluimos a la hora José María ¿qué opinas? vamos a ver desde nuestro punto de vista hay una oportunidad enorme como decíamos pero también nos enfrentamos con un problema que es la situación en España que tiene un desafío grande que es el desempleo ¿cómo podemos conjugar que la innovación sea una solución a un problema que tenemos en la economía? desde nuestro punto de vista también la empresa grande entendiendo por aquella que tiene un tamaño relevante y demás ya está siendo innovadora de hecho más del 50% de las grandes empresas del IBEX están haciendo una innovación bastante alta porque nos va a ello la supervivencia si queremos estar ahí siguiendo compitiendo en esa liga no tenemos más remedio de ser innovadores y el que no lo esté siendo pues no estará en esa liga por tanto yo creo que la oportunidad grande la tenemos en desarrollar tamaño de la pequeña y mediana empresa y para eso el grado de internacionalización es esencial todo lo que se pueda hacer para que la pequeña y mediana empresa o la española crezca en dimensión crezca en tamaño y pueda tener los recursos o pueda generar el ambiente donde la innovación no sea un gasto o una inversión que le cuestione lo tradicional es esencial para generar ese empleo que necesitamos para recuperar a mí me gusta mucho uno de los gráficos que ha puesto Javier en su presentación y no es casualidad no sé si se ha fijado que pone el año 1963 le pedí yo que pusiera el año 1963 que me parece un año notable porque yo nací en el año 1963 y lo que le quería decir es lo que hemos vivido una generación de españoles lo que hemos vivido una generación de españoles es algo único no sé cuántas veces se ha podido producir en la historia de España pero hemos pasado de 4.000 a 30.000 dólares de renta per cápita hemos creado en este año con una serie de consensos como bien decía Josep es algo radicalmente distinto algo que no se ha hecho en Europa generar un tamaño de una economía o el valor agregado de una economía como la holandesa y la sueca juntas es algo enorme y lo que quiere decir es que se puede hacer y por lo tanto creo que todo lo que podamos hacer para generar un ambiente ya sea regulatorio o institucional o abriendo las grandes compañías a esa innovación abierta y facilitando a esas compañías a las que distribuyan porque nos interesa a todos que ese problema se solucione porque a las grandes empresas solo nos irá bien si al país le da bien es algo que tenemos que conseguir y tenemos una capacidad de distribución que podemos hacer les decía que aquí hay ejemplos donde estamos convencidos que con la tecnología que está desarrollando empresas muy pequeñas con la capacidad de distribución que tiene un grupo como telefónica podemos hacer que tengan una opción mucho más razonable de convertirse en grandes compañías tecnológicas a nivel mundial y voy a dar otro dato es decir y ahí la regulación tiene mucho que ver o el ministerio de Hacienda o los incentivos que se puedan crear para ello en el año 2011 España ocupaba el octavo lugar de Europa en conexiones de fibra al hogar en el año 2011 en el año 2015 ahora España es el primer país de Europa en conexiones de fibra al hogar y no estoy hablando de porcentajes estoy hablando de conexiones absolutas y de conexión de fibra al hogar no de fibra al armario y eso que quiere decir que cuando se da el entorno adecuado y a pesar de que han sido del 2011 al 2015 los peores años de la crisis se puede hacer eso porque genera un retorno y porque es justificado pedirle a los accionistas que hagan esa inversión o ese compromiso porque les vamos a poder dar un retorno entonces yo lo que animo es a que las empresas grandes nos abramos esa innovación y seamos capaces de distribuir eso porque nos interesa y animo a que se genere el entorno regulatorio institucional que haga que la pequeña mediana empresa española sea capaz de crecer y generar escala para poder innovar Bueno, difícil añadir algo nuevo pero bueno intentar recapitular yo creo que ninguna de las tres o cuatro que hemos mencionado puede ser la prioridad sin las otras es decir yo creo que la educación es obvia es decir a mí me da igual si somos izquierdas o derechas igual tenemos que empezar a ser finlandeses es decir traerlos y que nos hayan en el sistema educativo y tenemos que empezar a discutir y ayudarnos a no ya lo que se aprende sino el cómo se aprende es decir cómo hay que hacer que la gente entienda las cosas en lugar de memorizarlas o cómo adecuar la formación profesional a las necesidades que tiene la empresa que efectivamente incluso en un sector como la hostelería es muy difícil encontrar el talento adecuado en el sitio adecuado y que se quiera mover de una para otra la internacionalización es clave y como decía Javier también en su libro pues debería haber algún reflejo institucional o de gobierno que mira realmente y que tenga porque al final consigues you get what you measure si no lo mides y nadie es responsable pues al final pues puede que pase pero no es realmente la consecuencia de un plan y yo creo que el tercero y en innovación hace falta un plan de país o sea yo creo que las empresas privadas tenemos nuestro plan yo tengo mi plan de NH pues Telefónica tendrá su plan de empresa cada uno tiene un plan a cinco años y tenemos que institucionalizar ese plan y si no hay un plan lo que yo creo es que no nos podemos engañar y soy tremendamente optimista pero al final si no hay un plan de país que las instituciones compran y miden pues tendremos los resultados que sean pero no como consecuencia de lo que queremos ser sino casi como fruto de la casualidad y yo creo que al final este libro que es un libro tremendamente optimista pero tenemos que encontrar la fórmula de instrumentalizar y de concretizar que ese plan pase o que ese plan se articule de verdad en un plan que diga cuál es la España que queremos en el 2030 al 2020 igual no nos da tiempo pero bueno en el 2030 o en el 2040 para cuando tu hija tenga más tiempo pero es decir tenemos que tener un plan porque si cualquiera de las compañías que estamos aquí o de las que están en la auditoría no tuvieran un plan no estaríamos aquí habríamos desaparecido o fruto de la casualidad duraríamos uno o dos años más pero si no tenemos un plan todo esto no sale Pues yo voy a intentar ser muy concreto y basado en una experiencia personal yo justo antes de antes de incorporarme en la editorial hace seis meses los últimos cinco años los he pasado en Estados Unidos en California en Silicon Valley uno de los sitios que nos ha recordado Javier varias veces en su presentación y os tengo que decir algo como muy elemental ni son más listos ni saben más ni son más guapos ni nada de todo esto y hay una especie de mito cuando se mira hacia los grandes centros de innovación en el mundo uno de ellos siendo Silicon Valley que es realmente uno de los mitos que deberías destrozar en tu próximo libro Javier yo creo sin embargo hay dos cosas que sí que tenemos que aprender desde mi punto de vista que son uno es la actitud y otro es la densidad voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto cuando tú te das un paseo por cualquier sitio en Palo Alto a nadie le llaman loco por estar inventándose una compañía que va a llegar a Marte con una misión dentro de 20 años o que está intentando construir un túnel para ir de Los Ángeles a San Francisco superando la velocidad del sonido o cuando está hablando de coches no tripulados esto es cotidiano a todos nos choca cuando estamos fuera de ese entorno pero esto es cotidiano esto lo que quiere decir es que hay una actitud de las reglas no están escritas se ha dicho aquí de desafío y de innovación permanente la otra cosa que hay es una enorme densidad de talento es decir si tú quieres poner en marcha cualquiera de estas misiones un poco alocadas encuentras a 100 personas para hacerlo que lo han hecho antes que lo han probado antes que se han dado el golpe antes que han intentado y han aprendido y esas dos cosas juntas además de los fondos la formación todo lo demás eso es lo que hace a mi modo de ver Silicon Valley un lugar único en el mundo ¿cómo nos aplica eso a nosotros? lo habéis dicho vosotros esto que llamamos plan de país etcétera para mí resulta que hay que concretarlo en algunas áreas en las que queremos invertir que sean aquellas en las que queremos a las que queremos apostar para los próximos no 5 años 20 o 30 años y poner todo el énfasis en desarrollarlas para mí hay una que es muy obvia porque afecta a todas las industrias y va a afectar a todas las industrias durante los próximos 20 años al sector hotelero al sector de telecomunicaciones a las infraestructuras a los medios a los pagos a todos y es el análisis de datos es el así llamado Big Data Javier ya conoce que este es un mantra que llevo por ahí desde hace tiempo yo creo que España tiene la oportunidad dejando intentando enfocar en algunas áreas concretas de construir igual que tenemos tres de las grandes escuelas de negocios de las mejores del mundo construir el Harvard de Big Data en España es decir España debe apostar yo creo a ser uno de los centros en los que se forme se eduque y crea un ecosistema de gente muy especializada en el manejo de datos esto va a ser algo crucial para todas las industrias en los próximos años y hoy es una demanda latente y muy grande y si observáis lo que están haciendo todas las grandes universidades todos los centros de formación del mundo están apostando muy fuertemente por esto creo que España tiene esa oportunidad nuestras escuelas técnicas de ingeniería de informática etcétera son muy potentes y se comparan muy bien con otras en el mundo y creo que esto sería uno de los temas que podrían perfectamente ser un pilar de desarrollo del país para los próximos 20 años bueno yo como Javier soy de formación economista y los economistas tenemos la macrovisión y la microvisión entonces aquí estas respuestas es la visión macro necesitamos cambiar la educación necesitamos todo ese lugar yo para aportar contraste voy a poner la visión micro y la visión micro es claro todo esto es muy necesario pero ¿qué hago yo aquí con todo esto? y aún así me gustaría recetar el país entonces mi visión micro mañana alguien a mí o a cualquiera de nosotros en esta sala nos preguntará o nosotros nos preguntaremos cuando nuestros hijos nos pedirán oye me gustaría ver algunos dibujos animados Bob Esponja o lo que sea ¿en qué película en qué idioma le vamos a poner el DVD? es una decisión micro que afecta que afecta la educación pero lo puedo influir yo yo puedo pedir un un sector bancario más transparente ¿no? y esto va a través de políticas o puedo crear una empresa transparente en finanzas intentar forzar desde abajo este cambio de transparencia mañana alguien a algún financiero le preguntará ¿cómo haré la transferencia? el financiero puede decir hazlo con la banca o hazlo con Cantos nosotros podemos decir poner la película en castellano o en inglés y alguien nos preguntará ¿con IVA o sin IVA? y nosotros respondemos pero pero es la decisión micro de oye ¿se invierte más a lo mejor en innovación o no? en lo micro es házmelo con IVA aunque me cueste más ¿no? porque a lo mejor alguien no construirá otro aeropuerto sin pasajeros y no lo invertirá entonces ahí yo quiero decir y el libro no va tanto de crisis como de lo que se puede hacer y al menos yo lo entiendo así es mucho más amplio que el tema de crisis y cómo salir de la crisis y yo pienso que si con algo me gustaría que os vayáis de aquí es este tema de micro al final uno cambia el mundo comportándose de determinada manera en cada decisión del día entonces en cada decisión del día si cada uno de nosotros empieza a desetear sus hábitos o vicios España era fabulosa Pues bien amigos la verdad es que creo que hemos disfrutado de un de un interesantísimo y estoy seguro que provechoso debate la verdad es que Josep planteaba ese poema de Espriu y yo creo que que a todos nos ha quedado claro que esa enmienda a la totalidad es absolutamente necesaria que culturalmente tenemos que quitarnos de la cabeza ese nosotros ¿no? hay que decir por qué no nosotros ¿no? también habéis comentado un tema clave ¿no? que nuestro principal activo son los españoles sin perjuicio de que contemos con personas como Mara que crean en nosotros ¿no? pero que sin duda si los españoles y nuestros conciudadanos y nuestros nuevos compañeros ¿no? son importantes el disponer el disponer de un marco institucional que genere incentivos favorables para que la innovación se produzca que es la clave para nuestra prosperidad es también fundamental ¿no? es un mensaje general no podíamos en un debate como este entrar en profundidad aunque hemos tocado muchos aspectos en muchos sectores que nos aproximan a esta idea de ese de ese país que sueña Javier y que todos soñamos para nuestros hijos como Leana como de cada uno de nosotros ¿no? y que tenemos que ser capaces de construir entre todos ¿no? por eso no tenemos más que finalizar este acto por supuesto agradeciendo a Enrique a Javier a Josep a José María a Javier a Marek por supuesto también a Javier Ulecia que está en Miami en el aeropuerto que no ha podido llegar saben que estaba en la invitación y que debería estar hoy acompañándonos pero no he dicho nada antes pero ha sido imposible para él llegar a este acto ¿no? hay una frase que quería destacar del libro de Javier antes de cerrar con los otros agradecimientos ahora toca de nuevo reinventarse hacer país resetearse cambiar el disco duro toca inventar una España 3.0 más creativa e innovadora yo concluiría con esta idea agradeciendo por supuesto a los equipos de SADE a José María a Javier a Tomás a Maite a Enrique de la fundación también gracias Beatriz gracias Macarena Jara que hoy comienza a trabajar con nosotros y a nuestros amigos de Campus Party con cuya ayuda conseguimos una decisiva proyección del evento como he anunciado antes hemos sido trending topic nacional y no es poder adelantar cifras pero seguro que nuestros seguidores me las acaban de mandar mil tweets que maravilla seguro que nuestros seguidores a través de streaming y a través de las redes sociales han disfrutado también como nosotros del privilegio de la compañía de nuestros invitados y a todos ustedes muchas gracias por participar en este acto y les esperamos en la decimoprimera edición de Startup Frame que ya perfilaremos con el igual interés que las últimas diez sesiones que hemos impulsado de la mano de SADE y de Javier Santiso muchas gracias a todos gracias y que dicho muchas gracias